No sé qué pasa aquí Mi mente no me deja decir Trato de no escuchar Pues todo lo hace mal Ya no puedo seguir Dejando que mi gente destruir Decido avanzar A no volver capaz Hoy no lo sentir Dentro de mí Un abrazo para vivir No pienso seguir Dejando a sentir Tiempo de poder morir Salir de este lugar Correr y buscar más mirar Atrás mis pies Veo despegar Voy perdiendo el control No sé de a dónde voy Hace mucho que ya no sé Ni quién soy Siento limpiar Cambiar Cuando me quita ya Hoy logro sentir Dentro de mí Un abrazo para vivir No pienso seguir Pegando a ti Tiempo de poder morir Tiempo de poder morir Para sentir no te jodir No pienso seguir Seguir A ti Tiempo de poder morir No pienso seguir Dejando a ti Tiempo de poder morir Tiempo de poder morir Gracias.